Estamos en el Colegio San José porque en este día se ha llevado a cabo la gran feria. Estamos con el director del nivel secundario, el señor Leandro Pavisich, y la madre Raquel, la madre general. Queremos que nos cuente un poco de cómo se va realizando, cómo va el transcurso del día hasta ahora esta feria. Bueno, comenzando que hemos madrugado desde distintos lugares donde tenemos nuestras comunidades, nuestras obras, además de que las hermanas y los laicos que nos ayudan vienen ya elaborando las cosas que van a ofrecer después aquí. Bueno, cuando llegamos, la linda sorpresa de la bienvenida, la acogida del personal, de los niños, de todos. La verdad que hermoso. Y bueno, después nos preparamos y estamos aquí a la mañana, un lindo movimiento con los niños, ellos también con sus meriendas, visitando los stands, comprando cositas. Se sabe que todo esto es en colaboración para ayudar a nuestras hermanas mayores en el hogar donde viven, ¿no? Bueno, quisiera que me cuenten un poquito de dónde vienen ustedes hasta aquí, hasta el Instituto San José. Bueno, un grupo vino de Muñiz, del noviciado, y también de la Casa General, la Casa Madre, un buen grupo. Después de Mercedes, de las dos obras que tenemos allí, Colegio Pío X, que es la obra originaria, donde se funda la congregación, estamos cumpliendo 140 años, ahora en enero. La otra obra de la ciudad de Mercedes es justamente donde están nuestras hermanas mayores, Casa Divina Providencia, que es a donde van los fondos de estas ferias, ¿no? Bueno, Leandro, quisiera que me cuentes, bueno, un poco de cómo se va desarrollando esta actividad y las actividades que tienen a continuación en el transcurso de este día. Bueno, gracias por venir, sí, hoy es un día muy especial porque hay actividad durante todo el día y somos anfitriones, como decía la madre, con respecto a, bueno, a que haya hoy un intercambio muy interesante que hemos pensado, que comenzó a las 10 de la mañana, bueno, con participación amplia y de hecho está esto abierto a la comunidad para que puedan pasar, visitar, mirar todo lo que se está haciendo. Luego tenemos también una feria americana pensada como un beneficio para tratar de reunir todo lo que se pueda en cuanto a fondos para el hogar de Mercedes, que es muy importante. Y finalmente a las 20 es el festival de todos los años, también con la participación de todos los niveles, números artísticos y seguramente tenemos aproximadamente dos horas de duración con, bueno, la familia que se acerca, el servicio de cantina, es decir, es el cierre formal que se hace de las actividades previstas. Leandro, contanos esto que han realizado, que han traído con respecto a la feria, ¿son cosas que han realizado las mismas hermanas por sus propias manos? Exacto, se ha pensado en cómo poder habilitar un espacio, que estamos ahora en el patio que da calle Rodríguez Peña, y la idea es que, bueno, nos acompañe un poco el clima, cosa que vemos que sí, se preparó especialmente y ahora en los recreos los alumnos de todos los niveles, especialmente de secundaria por la tarde, van a visitar y van a colaborar y participar de todo esto, sí. ¿Esto se realiza generalmente? ¿Es la primera vez que se realiza? Bueno, de estas características no, salto es anfitrión ahora, y bueno, ahí tenemos la cuestión de ser responsables en lo que estamos haciendo y de tratar de ser buenos anfitriones, que es la meta que nos propusimos. Creo que hasta el momento todo va acorde a lo pensado, sí. Bueno, nos alegramos muchísimo. Madre, quiere contarnos cómo se siente, cómo se encuentra aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo no? Completar un poquito la pregunta anterior, es la segunda feria que hacemos. La comenzamos el año pasado en Mercedes, en el colegio de Mercedes, con características parecidas. Claro, se va ampliando ya acá, hubo una organización todavía más amplia, más completa, con los alumnos, muy bonita, y bueno, uno se siente más que bien. Primero, porque es también un momento para compartir, no solamente cuando se hacen las distintas actividades para después compartirlas acá, sino el momento. Estamos compartiendo con todo el personal de la escuela, con los niños, estamos compartiendo con las hermanas que vienen de otras comunidades, laicos que nos acompañan. Todo esto nos hace sentir muy bien, nos hace sentir familia, se genera también la comunión entre todas las obras, y bueno, es muy lindo, es muy lindo. Nos ayuda mucho. Bueno, además tiene un trasfondo solidario, pero también se nutren, ¿no?, de estos intercambios que se realizan. Sí, la idea es todo el tiempo estar en contacto permanente, como decía la madre, y tratar de que la comunidad pueda afianzar vínculos, ¿no? Estamos hablando de una comunidad muy amplia, que en Salto tiene, bueno, una inserción social muy importante también. Así que, bueno, nos toca ser anfitriones y creo que se armó con la intención de que también la familia se acerque mucho, estamos tratando de afianzar esos vínculos, familia, escuela y todos los actores de la comunidad educativa. Y las hermanas están presentes desde ya, bueno, aportando todo lo que conocen sobre esto, que es muy amplio y por lo que veo y voy tomando como información de los chicos, les parece atrayente también, sí.